Banco de rimas Monster skill crew, motherfucker Eat ocean Entrada gangster, flow, fragancia, placeres que te laten Mi vida de rapper, vamos derrapando por partes Dentro de mi myspace, materia de versos kilates No será combate, pero nena me pones en jaque Hermosa sonade, como es pasión baby dame No será un Hokage, pero tengo la visión millonaje Traigo paz en mi equipaje, seguiré volando siempre mis naves El sistema me escape, me libre de cárceles mentales Me desperto con toda la actitud de ganar como si fuera más fue Esquive y calculejo mi besta ambición impactando contra un iceberg Yo sé que dudan de mi talento como la puta existencia de aliens Mucho como nadie frase en la base destinado a ser alguien grande Por esas ganas de cambiar el mundo Mi nombre es Superman, sudor en la cabina y fumo Subcero, zumbando Frey Escupo lineas de uranio Mi nombre es Superman, sudor en la cabina y estallo Subcero, zumbando Frey Soy el rapero que está cocinando diamantes contra mexicano Voy levantando mi sello, el imperio solo sin aliados Si no es la mejor versión de acercarte dinero Como un Vaticano Tengo las llaves del carcelero Me siento respaldado, prefecto Susana Descifro, finanzas, vida millonaje Solita me llega la muerte al guapao Aún así me la paso a toda madre Sigo multiplicando mis centavos Estaba en mi cuarto y se le hace muy poco A la más hermosa de mi barrio Tampoco estará en mi futuro A esa perra no requiere un lado El comienzo siempre será lo más pesado A huevo te vas a topar con fracasos Pesos tirados, tiempo agotado Bancas rotas, a las rotas Sujetando no sueltas el barco Mueres ahogado, mar de experiencia Tengo más callo Y sin carrera por el éxito por lo que amo Soy la verga y la ley del más fuerte más sabio Susabres en verdad con orgullo Que ese pinche vago soñador visionario En el barro por más plebeyo que sea Declara que será millonario Más que millonario Ni lo vermense, ni lo vermense Si, pa' estar el boom del año Pa' estar el boom del año Yeah, yeah, ey Si, los tres que el croco no fue acá Mi no vermense, mi no vermense Ey, si Mi no vermense, mi no vermense Mi no vermense, mi no vermense Si, la costumes se piensa Mi no vermense ¿Vale qué es la bellicita? Mi no vermense Gracias por ver el video.